¡Hola a todos chavales! Aquí Reki, y bueno chicos, hoy estamos en un nuevo episodio de Outlast Y vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior Si os acordáis, estábamos en el exterior, pero no sabía muy bien lo que había que hacer A ver si ahora... A ver si encuentra ahora alguna salida o algo por la que pueda salir... Bien, venga, vamos a ver... ¡Ostras, tú y esta mierda! Esto no estaba, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! ¡Tú qué miedo! ¡Tío! ¡Amiguitos míos! Tengo miedos, chicos ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Claro! Esto es lo que había que hacer, amiguitos ¡Ay, tío! Estoy como atuntado ¡Ay! ¡What the fuck! ¡Tío! Al chorizo ¡Ostras! ¡Me cago en la batería, tío! ¡Tío, pero ¿pa' dónde voy? ¡Pelitas, por favor! Amiguitos Por aquí es ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esta puta otra! ¡Ay, por favor! ¿Pero dónde voy? ¿Pero dónde era? ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No quiero mirar, no quiero mirar! ¿Y por qué me está dando esta laja, amiguitos? ¿Qué hago? Tengo miedito ¿Y por qué? ¡Ah, mierda! Quiero una gota, tío ¿Por qué he hecho ese grito, tío? ¡Por favor! Tío, que quiero entrar, tío No ¡Uf! ¡Ala! Y me lleva a una fuente Vina de sangre ¡Ole, tú! ¡Ole, tú! ¡Aaah! ¡Por favor! Mira, si hay pilas Pues te lo agradezco, ¿vale? ¡Ole! Antes lo digo y antes pasaba Intuyo que hay que ir por ahí ¡Se, se, se, se! ¡Se! ¡Lol! ¡Me cago en el laje, tío! ¡Pero es que por qué da este laje! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tío! No puedes bajar tú, ¿o qué? Tengo que ir siempre yo A todos lados Ostras, tío Me cago en tus muertos Menos mal No No Quiero mirar ¿Qué mierda es? ¡Lol! Tío Tío, me cago en eso, tío ¡Cómo suena! Ok, ok He descubierto que si aumentas así Como que puedes ver lo que está en la oscuridad Y eso pues me viene de... Muy bien Es que no sé dónde ir Ostras, tú Ostras, tú Ostras, tú Ostras, tú Ostras, tú Ostras, tú Es que se ha podido escuchar como algo raro ¿Lo ves? Espérate, 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 espérate Tío Tío Tío, me estoy cagando ya, ¿eh? Ok No puedo subir No, porque este no sabe hacer parkour Es que no se consigue ver nada, chicos Mira, me va a tocar ir donde no quiero ir justamente, tío Tío, ¿por dónde voy? Vamos a ver O sea, me venía de por ahí Ostras, ostras, ostras Tío, what the fuck tengo que hacer, tío Mira, más pilas A mí me da igual Tío, es que no sé dónde tengo que ir Espérate Ok A ver, yo intuyo que hay que ir por aquí, pero... ¿Para dónde? ¿Para dónde? Porque por aquí las escaleras están rotas Espérate Espérate Vale, ok Tengo documentos que vamos a leer Y vale Y... Vale, ok, ok Tengo dos, ¿eh? O sea A lo mejor lo debería de haber leído antes Pero no me había fijado, ¿eh? Eh, ¿cómo se llama? La criatura de la oscuridad ¿Qué dios se apide de mí? What the fuck? No ¿Qué dios se apiada de mí? Creo que he visto al World Rider Sí, sí, lo hemos visto Claramente Era un fantasma, ¿eh? No beber el agua Hay tanta sangre en el agua que puedo olerla Como cuando de pequeño nos metíamos en un penique en la boca Los susurros cada vez tienen más sentido Estoy buscando estática Es como un picor No tiene un sentido, pero mola World Rider Y las pesadillas Eh, eh, eh El World Rider También llamado Alp Mara O Srat Es una criatura demoníaca de origen alemán Que atormenta a los durmientes Se agazapa en sus pechos y les impide respirar Los durmientes despiertan aterrados, paralizados y asfixiándose El término Nightmare Que significa pesadilla en inglés Procede de Mara Este demonio no suele agredir sexualmente Pero se sabe que bebe leche de los senos de las mujeres dormidas Y sangre de los pezones de los hombres que duermen ¿Qué? Pero, tío ¿Qué mierda me estás contando, tío? Que bebe leche de los hombres Y menos mal que es de los pechos porque si fuera de otra cosa Hmm, yeah Es que no sé qué hacer Chicos, no tengo ni fucking idea de lo que hay que hacer aquí, eh Estoy mirando a ver si hay algún agujero o algo, eh No Joder, me veo por donde no está la entrada, tío ¿Qué, qué se hinca? Tío, ¿dónde mierda es, tío? Se me está la guiando hasta el juego sin ningún sentido, ¿sabes? Tío, parezco mongolo, eh O algo A ver si es que tengo que saltar o aquí o algo No, no, si es que el personaje es mongolo No llega hasta ahí No llega, tío No sé qué hacer, eh Os lo aseguro Lol, ¿yo he venido por aquí? Sí Estaba cerrado ¿Qué? Ah, ah, ah Puta madre, tío Tu puta madre, tu puta madre, tu puta madre Tu puta madre Tu puta madre, tu puta madre, tío Me acabo de asustar, mazo Tío Me lo acabo de encontrar de cara, tío Lol Dos pilas Soy un crack Esto era lo de antes Que estaba cerrado Me he cagado, tío Os lo juro No, es que además La habéis podido ver y todo Tío, ¿por qué hay velas, tío? Todo y todo Menos mal, eh Se necesita una llave Intuyo que tengo que buscarla No, eso está muy bien decirlo Pero hacerlo no es tan fácil ¿La habéis visto? ¿Habéis visto aquel tío de allí? ¿Era el que... El padre Martín O era... Yo qué sé Ahí no me va a dejar Y se me está lagueando Y no sé por qué Espérate ahí Recarga Tío, venga, por favor Es que además Es que como no sé por dónde ir Es lo que más me pone nervioso Porque es que si me supera el camino Pues venga, tío, venga, ya está Tío Uf, me he cagado, eh Este es mala gente Este es mala gente ¿Qué haces tú? Loco de mierda Que te meto, chavalín ¿Pero qué es tío? ¿Qué es? ¿Qué me está asustando? ¿Qué mierda es? Amiguito mío No me hagas daño Quita, tío Quita, tío Quita, tío No sé qué hacer, chicos Estoy cogiendo no sé qué De la tolva What the fuck, tío Estoy volviendo Estoy volviendo Porque me he cagado Vamos Pero es que ¿Cuál es la llave, tío? Coño, ¿para qué? ¿Por dónde he venido? Bueno, chicos La verdad es que Es que no sé muy bien Por dónde tengo que ir Así que nada Ya me he pegado Unos Cuantos sustos ya Así que Voy a ir a dejar el gameplay Por aquí Creo que va a llegar Casi a los 20 minutos Pero se va a quedar ahí Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Darle un pedazo like No olvidéis suscribiros Para más vídeos Y nada, chicos Ya os deseo Una feliz navidad Ya que Cuando estéis viendo este vídeo Creo que será Día 25 Y nada, chicos Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!